Viene grabando, grabando la cámara 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 No me acostumbro sin tu mirada No hay luz en mí No me acostumbro, sin ti no aprendo a vivir No me acostumbro a ver la tarde Tan lejos de ti Tu boca no busca mi boca Y no sé reír No me acostumbro Calor con besos detrás de mí No me acostumbro Sin ti no aprendo a vivir Vivir No No me acostumbro A estar sin verte No me acostumbro El tiempo pasa Y nada llena Tu amor que espero No me acostumbro Cada mañana El sol se apaga ¿Qué estás haciendo Que nunca llegas No me acostumbro No me acostumbro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Uh, 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 uh Ah, 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 ah ¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor que llevo dentro no se tiñe ni se borra ¿Y qué importa si ahora vive en tu cintura como olas sin espuma? Recorro el mar de tu cuerpo ¿Y qué importa si al final ocupas todo? Si me entrego a tu simiente y te entregas como siempre En tu boca dame más que se me agota Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo En tu boca donde emigra mi ternura Donde apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema ¿Y qué importa que la noche vista oscura? Si tu rostro en vez de luna mi cuarto menguante alimenta ¿Y qué importa que la brisa se desnude? Si tu amor sopla de golpe y me arrastra en una nube ¿Y qué importa si al final ocupas todo? Y me entrego a tu simiente y te entregas como siempre En tu boca dame más que se me agota Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo En tu boca donde emigra mi ternura Donde apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema Te equivocas dame más que se me agota Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo En tu boca donde emigra mi ternura De tu boca donde emigra mi ternura Donde apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema Dame más que se me agota Dame más que se me agota Tu recuerdo el último intento de vivir en un solo cuerpo Baila 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 Donde apago el sol de mi hoguera y en la sombra un beso me quema Dame más que se me agota Dame más que se me agota Trabajo el último intento de vivir en un solo cuerpo ¡Otra! 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 Y este se come para todos nuestros seguidores, ensamble de cuarta. Vengan muchachos a saludar a nuestros públicos, a saludar a nuestros seguidores. ¡Bravo, corazón! ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias, público hermoso! ¡Se les quiere mucho! ¡Gracias! ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias, puertos de arte! ¡Gracias! ¡Se les quiere mucho! ¡Para el mundo! ¡Para el mundo, ensamble de cuarta!